Ya estamos de vuelta después de chuparnos los dedos y los huesitos con ese pan de muerto para dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Alfonso Cabrera. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido, señor Alfonso. Un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío. Y bueno, ustedes seguramente lo conocen por el saludo Flash Plus. Así es, nada más que hoy el saludo a Flash Plus está un poco enegrecido, sombrío. Sombrío porque es la fecha de los muertos y las caladeras, Poncho. Y sabemos que tú te distingues por escribir caladeras desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Toño. Disfrazado hoy precisamente de calaca, un tanto no tan mexicana. Es como una visión de varios. Así es. Monje Calavera. Pues me invitaron precisamente hoy porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta y vamos a dedicar unas cuantas calaveras al personal administrativo. Así que agárrense, Poncho Cabrera. Las calaveras de Poncho Cabrera, pero yo quiero que nos digas, Poncho, ¿cómo fue que comenzaste a escribir calaveras? ¿Quién te inició en ese arte? Bueno, mira, en primer término yo nazco de una madre artista, maestra, muy amiga de tu abuelita y de Tabanita, para que rime. Tabanita Ocampo y tu abuelita que de alguna manera pues dejó un testimonio de herencia mexicana en la cuestión de calaveras literarias que desafortunadamente se ha perdido. Y precisamente estas calaveras literarias son como el termómetro a seguir para ver más o menos cómo anda el carácter, cómo anda el gusto por la literatura mexicana que rima. ¿Y qué es tradición? Afortunadamente tenemos todavía esa tradición y hay que regarla, regarla constantemente para que crezca como los árboles grandes, como esos grandes árboles que tenemos en diferentes países. Y estas tradiciones se pueden regar escribiendo calaveras ustedes allá en su casa, pónganse este fin de semana a escribir calaveras, estos versos cómicos al respecto de la muerte y precisamente Poncho nos trae esas calaveras para el personal de vía y tardes de café, así que cuidado muchachos, no se salvan. Y definitivamente a profesores, a directores y a todos los encargados de la educación, a los niños, por favor no dejen que se muera la traición mexicana de las calaveras literarias. Muy buena recomendación. Bueno, pues Toño Lavín y Alejandra Urbina y demás, en estas tardes de café me la paso bien bonito, será que crece mi fe cuando veo al pa' Margarito. Bueno, pues Toño Lavín y Alejandra Urbina, hoy duermen con la Catrina en una fosa gedionda y palabra que es tarredionda para sacar a estos muertos. Como en la producción, Laurita que a la Cuesuda invita, Pablo, Memo y Avelina se ven como la Catrina también esparciendo arte tan loable y sin mojarte, puro principio de vida al conocer. ¡Ay, maravilloso! Y rápidamente aquí, antes de que pase otra cosa, una pequeña chiquita, Jorge González Banda, y su sanación reiki, igual que el agua Happy Vita que aquí anuncian, también a la muerte invita para que se vayan con él, a Colón y a los laureles, a la muerte y sus caireles, tan tan tocando con él. ¡Ay, muy bonita! ¡Muchas gracias! Bueno, estas son algunas, más adelante tendremos otras calaveras que Poncho Cabrera nos va a compartir. Usted anímese, escriba una calavera, póngala ahí en el Facebook, una calavera para Ale, la princesa Urbina, ¿qué tal? ¡Ay, qué buena idea! Y también para el monje Antonio Lavín, que hay mucha tela de dónde cortar. Claro, tenemos otro bloque, hay calaveras para todos. Y también hay calaveras para todos los celayenses, porque platícales, Poncho, llevas ya muchos años publicando tus calaveras, ¿no es así? Así es, aproximadamente como unos cinco o seis años, editando calaveras, cinco o seis años. Desafortunadamente busqué la del 2002 y no la encontré, pero tengo la de este 2013, 2011, etcétera, algunas calaveras relacionadas precisamente con esta festividad, que la hacemos fiesta, porque muerte es principio de vida eterna, ¿verdad? Y estamos realmente formados de dos partes, de cuerpo y espíritu. El espíritu nace junto con el cuerpo y el espíritu se eterniza. Entonces, definitivamente me siento complacido con esta invitación que me hacen a Canal Vía 16, que es la segunda o tercera vez que vengo. Y que definitivamente no dejamos desapercibido a este gran artista hidrocálido, como lo fue José Guadalupe Posada, que estuvo también viviendo algún tiempo en la ciudad de León, entonces también fue guanafacuatense, y dejó pues un legado de arte para todos nosotros con su obra maestra, que fue la Catrina. Y te cuento un chisme, Poncho, mañana, mañana sábado 2 vamos a estarle haciendo un altar precisamente a José Guadalupe Posadas, y me voy a poner una panza para hacer el mismo Posadas, resucitado, como ven. Oye, pues qué bueno, esto es importantísimo, sobre todo a todos aquellos que amamos, amamos la vida representada en la muerte, en estos días tan singulares como los tenemos en todos sus colores, en todas sus manifestaciones de luz, de amor, de pensamientos a nuestros seres queridos que aún están presentes aquí, como lo vemos ahora, en este caso con este gran maestro José Guadalupe Iguanajuatense, por adopción, José Guadalupe Posada. Qué bueno que siga esta tradición y esto que nos distingue a los mexicanos, el hacer el sentido del humor, de algo que a lo mejor podría dolernos, y seguir la tradición, bueno, con humor es lo mejor que puede haber. Así es, este, ahorita los ángeles y los arcángeles deben estar contentos con todos aquellos que nos han, pues que se han adelantado, se han adelantado porque definitivamente nosotros también vamos ahí, y este, y no nos queda otra más que estar preparados, estar preparados, así es. Muchísimas gracias. Y estense preparados ustedes también porque solo nos vamos a un corte comercial rápido como la vida efímera, y regresamos aquí a Tardes de Café con las calaveras y más invitados. Y como la flor del cempasuchi. No se mueva de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!